Hiperactivos.org, brazos de identidad de cómplices, proceso de organizar con el emploramiento ciudadano en la web de un grupo de estudiantes de la Universidad de La Hora. Bien, quisiera comentarles primeramente cómo he oído a esta investigación y es precisamente motivada por ese sentido que siempre nos impuscan en la universidad y que tanto debatimos nosotros los universitarios, de la vocación perenne que tiene la universidad, de transformar la sociedad, de nutrirse de la sociedad y a su vez la sociedad acercarse a la universidad en un intercambio constante. Precisamente ese sentido es una de las principales motivaciones que nutre esta tesis. Precisamente entonces buscando esos derroteros, buscando esas motivaciones, nos dimos cuenta de algunas necesidades que iba teniendo la Universidad de La Habana para estar insertada en la dinámica de la web. Entonces vimos cómo en la mayoría de las facultades de la universidad predominan en señas instrumental de las tecnologías de información y de comunicación. O sea, la mayoría de nuestras asignaturas, si bien están bien concebidas para los aprendizajes de la tecnología, estos aprendizajes se centran en algo más instrumental, digamos, más técnico, de aprender las aplicaciones de la web, pero no de entender un poco los sentidos de esas aplicaciones, de por qué se están haciendo las cosas, para qué las intenciones que se tienen, los objetivos que pueden tener los universitarios, las personas en general, los ciudadanos, con respecto a esa información que se está aprendiendo. Por lo tanto, la educación sobre para la web debe trascender una simple instrucción para ir a una educación más crítica, con más sentido, más concientizadora. De ahí también que exista una alta demanda de alternativas endógenas de generación de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la universidad necesita, y su universidad y la comunidad en general, necesita articular nuevas maneras de gestionar contenido, de trazar propuestas propias, más, digamos, más parecidas a las características de la comunidad universitaria. De ahí entonces que se necesiten nuevos estrategias informativas para un mejor uso y aproximación a la aprendizaje. Que es precisamente lo que se propone en esta lésica. De ahí que el objetivo general sea diseñar, implementar y evaluar un proceso de aprendizaje para el empoderamiento ciudadano en la web de un grupo de estudiantes de distintas carreras y años en la Universidad de La Habana, cuya investigación se sustenta en los principios teóricos-metodológicos de la educación popular. Más adelante les comentaré al respecto un poco más sobre la metodología y la filosofía. Bien, ¿qué nosotros hemos entendido por empoderamiento ciudadano en la web? Quiero decir primero que es una categoría que se ha estudiado bastante poco, por lo menos en la investigación que hicimos, no encontramos un concepto definido de lo que es empoderamiento ciudadano en la web, por lo tanto tuvimos que construirlo. Y más o menos que hemos llegado al consenso de nombrarlo como un proceso multidimensional continuo mediante el cual se desarrollan modos conscientes interactuales en el escenario virtual. También se comentan capacidades, competencias, valores tecnoculturales. A partir de todo esto de un uso de apropiación creativo y consentido de la potencialidad de las ventas reales por parte de la ciudadanía. Además, están asociados a este proceso otros tantos que también se relacionan con transmutaciones culturales, políticas, sociales, económicas, que responden a las demandas de los intereses inmediatos, que estamos conversando hace un rato, y conectan identidades y permiten a los actores sociales auto-reconocerse, proyectarse, empresarse y así también emanciparse. Bien, ahora quisiera explicarles un poco para que se entiendan mejor los resultados de la investigación, cómo fue concebida esta, un poco metodológicamente y también teóricamente. Como les decía, el cuadramiento ciudadano en la web ha sido bastante poco tratado, entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de dimensionarlo, ¿no? De establecer determinadas categorías para poder estudiarlo y así trabajar en el grupo, en todo lo que duró la experiencia. Entonces, ¿qué hicimos? Determinamos toda esta serie de categorías para llegar a lo que es el empoderamiento ciudadano en la web. De ahí que el empoderamiento ciudadano en la web comprenda un proceso de desarrollo de una conciencia crítica observadora, la gestión y desarrollo de proyectos de acción, el reclamo y reconocimiento de condiciones necesarias para ese empoderamiento, el aprendizaje de códigos tecnocomunicativos y así va a tener como ejes articuladores de todas estas categorías a la coordinación, que es una categoría que se apropia de la educación popular y es la que articula un poco la coordinación, digamos, que tradicionalmente se ha venido a llamar el profesor o la persona que está frente a un aula. La coordinación en la educación popular es precisamente esa persona que en este caso estuvo integrada por mí y por dos muchachas más del segundo año de comunicación social y somos las personas que un poco diseñamos todo el proceso, que lo guiamos, pero el proceso en realidad se concluye con todos los participantes en una constitución colectiva de conocimiento. Entonces, esa coordinación junto a la participación, entendida como participación ciudadana, como participación social, van a atravesar cada una de esas categorías y las van a estar en constante relación. Esto es un concepto muy dinámico, o sea, cada una de esas categorías no podemos deslindar una de la otra. Yo les puedo decir, en este momento estoy desarrollando la confianza crítica emancipadora, ya paré y ahora empecé a lo que es el proceso de aprendizaje, de aprendizaje de códigos neocomunicativos. No, todo sucede a la par, aunque hay momentos intencionados para cada cosa, no se puede deslindar, estamos muy relacionados. Y precisamente la coordinación y la participación articulan aún más todas estas categorías. Bien, de este modo, el método fundamental en que se basa su investigación es el método de investigación, adicción, participación. Que junto con la educación popular que les venía comentando antes, y el poder de investigación la web mantienen una suerte de gustos de contactos muy ricos. ¿Por qué? Porque las tres filosofías y metodologías persiguen la formación de subvenciones autónomas con una conciencia crítica, la propuesta de construcción y reconciliación de saberes, la transformación social. Es una mayor capacidad para la toma de decisiones, para la creación de proyectos propios, para la emancipación en general. Además, buscan también comentar una actitud problematizadora constante, que la persona esté constantemente preguntándole por qué era la esposa, por qué estoy haciendo esto, y precisamente para de ahí entonces poder transformarlo para un beneficio personal, grupal y social también. También se persigue, siempre se está buscando el respeto al criterio y la realización del otro sobre las fases de la disciplinidad, del diálogo, de la participación. Se busca mucho documentar los ofertos entre las personas. Es una educación, pero que busca que la gente pierda el miedo a hablar, que la gente se sienta libre de expresar lo que siente, lo que piensa, que la gente pueda aportar el conocimiento desde su experiencia. Y todo esto se funde en estas tres grandes filosofías de todo. Ahora, quiero decirles rápido las chicas que utilicé. Entre ellas se encuentran la revisión bibliográfica o documental y la entrevista expertos, que fueron el sustenso concepto metodológico de la investigación. También están las técnicas participativas de la educación popular, que existen todo este tipo de técnicas que se presentan ahí, y que todas fueron utilizadas en la investigación. Estas funcionan como herramientas indispensables para el último desarrollo del proceso de aprendizaje. Así mismo, las relatorías, que son los documentos que se van inscribiendo cuando va a ocurrir este proceso, son documentos especiales para rescatar la distancia de la experiencia, para rescatar precisamente esas memorias. Las relatorías pueden ser las mismas escritas que tomadas en video, que grabadas por audio, y sirven mucho para recuperar qué están diciendo los participantes, y luego un recorrido teórico para construir el concepto de empoderamiento ciudadano en la web. Entonces, tuvimos que comenzar con una aproximación a la noción en el término poder, tomando a Granchi, a Foucault, a Canta, y tejiendo un poco todas estas concepciones para tratar de entonces a entrarnos en lo que es el empoderamiento. Puedo repetir un término, un concepto muy poco estudiado, pero que bueno, tuvimos que ir tomando desde distintos lugares para crear primero el empoderamiento, entrar después a ver qué entendíamos por ciudadanía, haciendo énfasis en lo que llamamos una ciudadanía activa, que tiene que ver todo esto también con cómo las personas se sienten con derechos, deberes también para participar en su sociedad, y todo esto atravesado por la mediación tecnológica, que iba a dar cada una de las cosas, cómo la tecnología atraviesa cada una de estas memorias, para poder darle forma al empoderamiento ciudadano en la web, que les mostré anteriormente. Bien, aquí nosotros el proceso de aprendizaje lo desarrollamos en forma de taller. La educación popular y otros tipos también de metodología, como es, digamos, piensen en una... se reúne un grupo de personas, y entonces más o menos siempre trabajamos en círculos, en formas un poco dinámicas, participativas, y entonces ahí se empieza a conversar sobre un tema, más que conversar, más digital, es mucho debate, mucha reflexión. Entonces, esos talleres duraron aproximadamente seis meses, y se dividieron en dos etapas fundamentales. La primera etapa con un nuevo encuentro, y la segunda con 11 encuentros, aunque tuvimos otros que no los contamos como oficiales, pero no vimos muchas veces más. Ahí están rápidamente, quería mostrárselos los momentos en los que se dividió cada uno de estos encuentros. Lo que queríamos nosotros conversar, teorizar, practicar, en cada uno de esos encuentros. Quisiera decirles que esos encuentros tuvieron, los objetivos los pactaron los propios miembros del grupo, o sea, para nada fue que la coordinación vino, impuso los objetivos que quería la experiencia, sino que la intención también era que participantes y coordinadores juntos elaboráramos los objetivos. Y de esos objetivos salieron entonces, estos momentos, como ven ahí, si se fijan, hay una constante, como les decía, con relación a lo que les estaba diciendo, de las categorías, hay una constante retroalimentación entre cada uno de los momentos, o sea, deconstruimos prácticas comunicativas en la web, o sea, vamos primero a la experiencia, vamos primero a la práctica, después reflexionamos, reflexionamos teóricamente, volvemos a la práctica, y así es un ciclo, bien, que seguimos nutriéndonos cada vez más de contenidos teóricos que a su vez refuerzan esa práctica que hicimos. Ahora, quisiera presentarles el grupo liberactivos.h, que nos pusimos así en una idea que tuvimos, queríamos crearnos una página en Facebook, que ahora sabemos cómo se va a mostrar él, y bueno, el grupo nos dijo, nos gusta este nombre, fue un proceso complejo, ¿no? Y ya, querían llegar a nombrar los liberactivos.h, .h, por la Universidad de La Habana, y, bueno, al final, la experiencia, quisiera comentarles primero, con un pertenecio de convocatoria y selección, muy rápidamente, nosotros enviamos correos a todos los estudiantes de la Universidad de La Habana, del curso académico actual, empezamos a mandar la convocatoria en mediados de septiembre, entonces, las personas, los estudiantes que estaban interesados, mandaron sus datos, y entonces, fueron alrededor de ochenta y tantos estudiantes, y ahí, ¿qué hicimos? Mandamos preguntas concretas, que encerraran un poco los campos para decidir qué personas podían estar con nosotros, porque no podían ser tantos estudiantes, entonces, preguntamos las motivaciones que tenían, qué aplicaciones podían agarrar el taller, y así quedó entonces conformado el grupo, que, primeramente, comenzó con un poquito más de estudiantes, pero luego, como fueron seis meses, como dos o tres tuvieron que dejar el grupo, ¿no? o por, vaya, formalmente, porque al final están siempre con nosotros, pero, esto, al final, quedó entonces después de la segunda etapa, quedaron diez participantes de segundo y cuarto año de seis carreras de la Universidad de La Habana, entre ellas, comunicación social, filosofía, psicología, contabilidad, ciencias de la computación y periodismo. Aquí están tres de los muchachos con los que yo trabajé, con los que trabajamos juntos, que aquí están, filosofía, psicología y comunicación social. Bueno, entonces, la próxima hora, como les comenté, dos muchachos de comunicación social y yo de periodismo. este es el grupo para que lo conozcan. Entonces, un poco yendo a los resultados de la investigación, se evaluaron cada una de esas categorías que les presenté en el grafiquito y entonces, quisimos comenzar con la continuación. El propio grupo constantemente estuvo evaluando las cosas que se hacían de conjunto con la continuación. ya hay que evaluando al mismo equipo coordinador como elementos positivos que se resaltaron la creatividad y la realización de técnicas participativas, la adecuada moderación de los debates, el cierre de algunos momentos y la relación que tenían en un momento con otro. También el social con el compromiso con el proyecto, el respeto a las diferencias de cada participante, la preocupación por eso un profesional. Entonces, como elementos a mejorar destacados en el cumplimiento de los tiempos, en la insuficiente o apresurada realización de evaluaciones intermedias y a veces también la supeditación de los intereses de la coordinación a los del grupo. ¿Qué pasó a la coordinación? Que buscando también ese clima un poco participativo que las personas pertenean ese miedo, a veces un poco supeditamos nuestros intereses a las cosas que quería hacer el grupo que para nada limitó el proceso pero creo que para otras experiencias debía tomarse esos cuentos. De ahí, creo que uno de los logros principales de la coordinación es precisamente reconvertir los errores que se tuvieron incluso en el grupo en aprendizajes para las próximas experiencias. De hecho, la coordinación, como les he estado diciendo, es muy poco experimentada, somos estudiantes, pero eso no tuvo que ver en que se vivieran y se sintieran todos los momentos del proceso. Además, la coordinación tuvo que estar rediseñando constantemente los encuentros a partir de las cosas que iba pidiendo el grupo de cómo se estaba dando el proceso o que están constantemente como los maestros clarifican las clases, nosotros entonces estábamos rediseñando de conjunto con los participantes del equipo. Ahora, en cuanto a la participación, el grupo se ve desde que el propio grupo diseñó, implementó y evaluó todos los momentos del taller, era lo que les estaba diciendo. el grupo se sintió con la libertad y la facultad de poder estar diciendo esto no me gusta como lo estamos haciendo ahora, evaluamos eso y decimos, bueno, qué queremos cambiar, cómo puede ser para la próxima etapa, cómo puede ser para el próximo encuentro. Así mismo pasó con la construcción y la promoción de cada una de las páginas de mi tesis como investigadora. Ellos la leyeron, criticaron los conceptos, construimos los conceptos juntos y volvimos a reconstruirlos, leyendo las conclusiones y las recomendaciones que dijeron, no, creo que no estamos, aunque hay fragmentos en la tesis que ellos aparecen hablando, me dijeron, no, no se te cuento, quizás esto no lo digas así, todo eso entonces también se fue transformando y es un indicador de cómo también participar en la investigación más, y más. Todo esto llevó a los antiguos niveles de la participación alcanzados, al consenso de la toma de decisiones y también a la distribución de roles, o sea que el grupo también tuvo roles de coordinación en determinados momentos, no como hubiéramos querido porque realmente pensamos que podía ser mucho más, pero sí, el grupo tuvo momentos de coordinación que estuvieron destinados a cada uno de ese ciclo, es decir, bueno, la reeducación e implementación de las técnicas participativas, que era lo que les comentaba anteriormente, que es un poco desde la educación popular, cómo se traduce todo ese conocimiento en el día de él, esas técnicas favorecieron el trabajo grupal, el desarrollo de una actitud problematizadora, la pérdida de medio de estresarse, como les decía, la potenciación de la credibilidad, la construcción y la socialización de saberes desde la experiencia y su enriquecimiento con la teoría, y además aseguró un modo permanente de comportamiento y comprensión de la realidad que descendió a las sesiones del taller. o sea, los estudiantes en el grupo en general siempre tiene ese espíritu de pensar las cosas de un modo distinto, de hacer las cosas que nos gusten, de un modo divertido, porque aprender también puede ser de un modo divertido y que es bueno que sea así, entonces más allá del taller ya lo hemos incorporado como a la vida cotidiana, nos reunimos en una fiesta y tratamos de hacer cosas de las que hacíamos así en el taller y más participativo. Ahora, en cuanto a la concienciación crítica-mancipadora, el reconocimiento y cuestionamiento de los padrones de poderes concluyentes en internet junto al desmontaje y reflexión sobre partes y prácticas comunicativas en la web de nosotros mismos, la visión de la universidad entonces como ese agente trascendental en la reconversión de formas de actores de pensar, pensar entonces cómo la universidad nos ayuda a cambiar este modo de estar en internet, este modo de estar en la web, esto fue llevando a un proceso ascendente de esa concienciación crítica que nunca terminó como les decía, siempre, incluso ahora está todavía desarrollándose. Todo esto permitió que se vialzara y se expresara las necesidades y expresiones de los participantes y también de la organización. Ahora, en cuanto a la aprendizaje de herramientas técnicas y comunicativas para el trabajo con las aplicaciones de la web 2.0, quería decirles que nosotros trabajamos fundamentalmente con cuatro aplicaciones de la web 2.0, Facebook, Twitter, Blogs y Wiki. ¿Por qué? Porque son las que nosotros entendimos que tenían que ver más con la gestión de contenidos, con que los propios estudiantes pudieran hacer sus propias cosas y esas facilidades de la web 2.0, esas potencialidades nosotros las aprovechamos desde esas aplicaciones. de ahí que se posibilitará el reconocimiento de limitaciones y ventajas de cada uno de estos escenarios eventuales para la materialización de las necesidades expresivas de los participantes y también la contención de proyectos de acción común como los que les voy a contar posteriormente. También la considerable variabilidad en cuanto al grado de aproximación y uso de la web entre los estudiantes produjo que la continuación trazara estrategias no planificadas para convencer al alcance de los pacotes por encima de la sección individual. ¿Qué quiere decir esto? Que como éramos estudiantes de distintas facultades se veía un poco de heterogeneidad que no, que tenía el grupo y como la aproximación a la web entre las distintas facultades era muy diferente. Por ejemplo, los estudiantes de contabilidad tenían una menor práctica en la web que los estudiantes de periodismo o que los estudiantes de comunicación social porque sus propias facultades, la dinámica de sus propias facultades incluso sus intereses profesionales, las experiencias que habían vivido motivaban todo esto. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Un poco que tratar de empezar a poner todos a la misma base y a partir de ahí comenzar el proceso de la web. Ya, en cuanto a la gestión y desarrollo de proyectos de gestión el grupo creó dos proyectos fundamentales en la página de tu país y en el grupo punto base que los financieros se los mostraré y el blog Trazo Digital. En estos proyectos dos proyectos permitieron fundar vías auténticas para socializar que lo dicen empoderadas además de apropiarse de espacios propios de pensamiento y de acción sustantiva en el grupo. Esta es la página en Facebook. Esta imagen es un poco desactualizada los invitamos a que nos visiten en el activo por tu base ahí funcionamos como grupo y comentamos las cosas tratamos que sirva también con el espacio de socialización de nuestro blog esta es la parte de Facebook y este es el blog que un poco lo monté así para que se viera un poco más lo que hemos hecho que también es un poco desactualizada esta imagen pero pueden visitarlo ahora mismo está mucho más actualizado el blog que solo tiene un mes pero bueno lo estamos asumiendo con mucho cariño y con mucho amor. El blog quiero decir es un blog colectivo que no es muy usual que los blogs sean colectivos pero bueno nosotros nos afrontamos el reylog y es muy difícil ponernos de acuerdo en un post que sea general un post que hable del grupo o un post que esté puesta y la opinión de muchas personas es bastante difícil entonces tenemos que hacer unos trabajos de mesa de sentar y decir que queremos decir que está pasando o que queremos hacerlo pero también tener la posibilidad de hacerlo individualmente o sea el hecho de que sea un blog grupal no quiere decir que se repienta la individualidad de cada día en cuanto al reglamos y reconocimiento de condiciones necesarias la red se demostró ¿qué nos pasó? hubo un escaso acceso a la información y a la tecnología que es una realidad que nos golpeó bastante la universidad y realmente en el resto del país y ¿qué nos pasó? que hubo que aprender a trabajar con obstáculos tecnológicos ¿por qué? ustedes deben saber que WordPress por ejemplo pero tampoco conocer blog es muy compleja acceder a ella entonces tuvimos que empezar a buscar estrategias de cómo hacerlo quedarnos un poquito más tarde para que la conexión fuera mejor basarnos en aviones que tenían una conexión más rápida y por ahí buscando estrategias pudimos crear y actualizar nuestro blog la concesión educativa de hoy la metodología de la política de la educación popular que es una propuesta participativa de algo inclusivo y problematizador se complementó con las potencialidades garantizadas por la web de WordPress para desarrollar un proceso de interacción tanto a lo externo del grupo como de este hacia el interior en el espacio virtual todo esto está atravesado por la mirada de la tecnología como una práctica social de empoderamiento integrada a los saberes y a seres cotidianos o sea de vivir la tecnología y sentir la tecnología no verla como algo instrumental que está ahí fuera de mí sino tratar de incorporar a las cosas que nosotros hacemos cotidianamente por fortuna en todos los otros somos nativos digitales pero eso no quiere decir que no tengamos que aprender muchísimo a trabajar con la tecnología pero siempre nosotros firmando en esa relación con el espacio virtual ahora todo esto permitió un diálogo entre modelos de desarrollo tecnológico y estrategias educativas más críticas motivadoras de la creatividad y las acciones transformadoras que integren los ejercicios culturales comunicativos y políticos y ya en las conclusiones tenemos que sustentar el proceso de aprendizaje para poder iniciarnos en la web y las condiciones metodologías de la educación popular y la investigación adición-participación garantizó continuidad y coherencia entre los diferentes momentos compromiso de ser encoderada en la web y fuera de ella además comprobó la viabilidad de realizar experiencias similares en la Universidad de La Habana como otro tipo de grupos e incluso en nuestro grupo también participaba sin su experiencia y la pertinencia a las lógicas de esta idea como parte de estrategias educativas relacionadas con el escenario virtual que quisiéramos que trascendiera esta experiencia para convertirse y para justificarse tanto en la Universidad de La Habana como en otras universidades de países a partir de las realidades contextuales que vivimos los universitarios tenemos que la conclusión y sostenimiento de acciones empoderadas en la web necesita condiciones básicas de acceso si bien hay que reconocer que la tecnología no es el componente sencillo eso está muy claro lo primero es que tenemos que hacer con la tecnología como hacerlo para qué que intencionalidad tenemos pero eso no quiere decir que no se necesite un acceso básico unas condiciones básicas de conectividad y de información estos procesos bueno para que la ciudadanía use el arte de un modo más comprometido se necesita de procesos de conscientización individuales y grupales que repercutan en la sociedad todo también usa la consolidación de estrategias educativas para poner los pensamientos críticos y la capacidad innovadora más allá de aprendizaje incluida también vimos cómo la universidad puede ser ese aspecto social y ese conexión por excelencia entre la sociedad que más práctica o los ciudadanos que más prácticas tienen en la web y los ciudadanos que menos la tienen cómo la universidad puede articular estos dos actores de la ciudadanía para entonces tejer redes precisamente para una mejor participación ciudadana el entorno universitario cubano que fue una plaza ideal para hacer de internet o el sustento de la población o proponer instrumentación una herramienta mucho más socializada más enclada con el medio de un ejercicio político de funcionamiento perenne de lucha por identidades más empoderadas por sus métodos más activos o un pie o plan el empoderamiento ciudadano es un modo de organizar de hacer de ser es una forma de asumir la vida que habiliza el logro de metas despleadas pero no constituye las metas en sí misma o sea el fin último no es el empoderamiento ciudadano en la web per se no es eso lo que se quiere lograr sino que las metas que uno puede atrasarse que es bueno lograrlas si estamos empoderados es como el medio es como la vía para lograr los proyectos que uno se proponga es de ahí que sea bastante difícil medir la intensidad del proceso porque pasa por condiciones subjetivas psicológicas muy individuales que para todas las personas no es igual la intensidad que se vive de la persona con la institución de la banda web así mismo este proceso articula en sí mismo lógica social económica política ética psicológica pedagógica de ahí que sea un proceso multidimensional que trasciende el fin de su experiencia concreta y alcanza auténticos modos expresión organización reproducción en la vida cotidiana de los ciudadanos es lo que decimos más allá de las sesiones del taller más allá de un momento concreto tratar de trascender eso y asumirlo como modo de comportamiento como modo de reflexión como modo de acción bueno un poco las recomendaciones de la TES es continuar desarrollando estos talleres realizar experiencias educativas semejantes con los centros universitarios porque también necesitamos que los profesores y otros actores de la universidad se componen muy conocidos en estos procesos también sistema de hacer enriquecer la práctica y conceptualización de la categoría con ayuda de otros nichos de las ciencias sociales y de otras investigaciones que puedan nutrir esta categoría y con su comprensión la propuesta conceptual y metodológica de la presente experiencia en la modificación de asignaturas de formación básica del plan de carreras de los universitarios además articular cooperativas con otras instituciones educativas socializar estos resultados con los decisores de la universidad de la educación superior de la facultad de la comunicación desde donde está la tesis y también utilizar las potencialidades del escenario universitario como el paso multiplicador de sentidos empoderados de la sociedad además consolidar los puntos de contacto entre las universidades o un club de computación para tratar de lograr esta idea de unir los ciudadanos con menos conexión por los ciudadanos con más conexión y establecer esos puntos de contacto entre las universidades o un club que creo que va a ser muy bueno y aunque tienen muchos puntos pero yo creo que pueden fortalecer muchísimo más afianzar la incorporación de las posiciones y metodologías de la educación popular y de la investigación de su participación a los planes de estudio universitario para que se empiqueza el perfil profesional de por lo menos de los universitarios bandidos de las ciencias sociales como comunicación psicología filosofía sociología por ejemplo muchas gracias